Don Vicente, ¿cómo está? Muy bien. Me alegra conocerlo. Igualmente. Me han hablado muy bien del racó de España en Armenia, Quindío. Sí, vamos, tenemos bastante clientela que habla bien del racó. Bueno, primero que todo vamos a saber qué es el racó. Racó es en valenciano rincón. ¿Rincón? Rincón. ¿Sería el rincón de España? El rincón español. El nombre es el racó español. El rincón, pues sí, el racó, obviamente, pero si vamos a decirlo en español sería el rincón. El rincón español. Español, en Armenia. En Armenia. Bueno, ¿y qué lo hizo usted montar un restaurante español tan lindo como este acá en Armenia? Pues no sé, estuve muy influenciado por mi esposa. Mi esposa tiene bastante gusto para estas cosas. Nos hubiésemos querido esmerar un poquito más, pero bien, se ha quedado bastante a nuestro gusto. Y usted se ha adaptado perfectamente a Armenia. Sí, sí, perfectamente. ¿Le ha gustado la ciudad? Sí, sí. Una ciudad muy linda, ¿no? Encantadora. De hecho, cuando yo pensé venirme a Colombia, yo estuve en Pereira y no me hubiese quedado en Pereira. Cuando vi Armenia, dije, esto sí que me encanta, cariño. Comentando, cuando entramos en el coche, dije, esto me encanta. ¿Te gustó inmediatamente que lo viste? Y de hecho ya compramos ese mismo mes de agosto la casa y todo ya. Perfecto. Definitivamente para venirme a vivir a Colombia. Bueno, ya estamos acá en el racó español, ya estamos en la mesa sentados. ¿Y qué le parece si hablamos entonces lo que es la carta, las preparaciones? ¿Qué encuentro? Pues la carta, el plato estrella del restaurante es la paella valenciana, claro, lógicamente porque yo soy valenciano y tal. Pero está la paella de marisco, que es a la exquisita, que aquí la clientela es la que más pide. Está la gozabanda, está la fideuá, siempre estamos hablando en cuanto a paellas, cuando se sirve con la paella. Luego tenemos platos españoles como el pulpo a la gallega, gambas al ajillo, la tortilla española, claro, como es normal. Tablas de ibéricos, de embutidos ibéricos y jamón ibérico. Vamos, una variedad de platos, que no acierto en enumerarlos todos ahora, pero carnes tenemos, vamos, un poquito el solomo, tenemos costilla de cerdo. Hay una buena variedad, ¿no? Hay mucha variedad en la carta, sí. ¿Qué le parece si me recomienda dos platos que podamos en estos momentos ver en la cocina? Pues le puedo recomendar la paella de marisco y tenemos también la suprema de pollo con jugo de naranja, que es un plato también muy exquisito, muy elaborado. Pues me parece fenomenal y no veo la hora de ir a la cocina. Le aparece entonces y me voy a hablar con el cocinero y vuelvo. Perfecto. Ok, ahora vamos entonces. Muy bien.